Y ahí te va chiquitita, como que me hacen falta tus ojitos Pa' complejar mi vida, no me caería más, un besito de tu boquita Apenas te conozco y ya me vio contigo, pasando por ti el viernes pa' regresarte hasta el domingo Pero no piensen mal, voy a portarme bien Pero si tú quieres, le damos en serio, lo que tú me pidas, se hace en el momento Yo sé que te gusto, hay que darle luz verde Tú dime qué hacemos, que aquí nadie pierde Cuando quieras, quiero, no me importa el día Yo aquí estoy bien puesto Y cuando tú quieras, le damos vuelo a la yacha, mi amor Yo pa' ti siempre estoy bien puesto Y así suena, son compas, nos esparza Apenas te conozco y ya me vio contigo, pasando por ti el viernes pa' regresarte hasta el domingo Pero no piensen mal, voy a portarme bien Pero si tú quieres, le damos en serio, lo que tú me pidas, se hace en el momento Yo sé que te gusto, hay que darle luz verde Tú dime qué hacemos, que aquí nadie pierde Cuando quieras, quiero, no me importa el día Yo aquí estoy bien puesto Cuando quieras, quiero, para esa boquita Siempre estoy bien puesto Yo aquí estoy bien puesto Yo aquí estoy bien puesto